Digo, en este tema de discutir con la provincia, ¿es de inteligencia el que vaya, quien tiene mejor relación con el gobernador? ¿Por quién lo dice? Por el que se le ocurra, digo, de los cuatro de pronto. ¿Quién está mejor preparado para que el otro lo recepte? Me parece que no hay una cuestión acá de quién es más amigo o quién es menos amigo. Acá hay una cuestión de qué representamos. Representamos más de un millón y medio de habitantes de la zona norte de Gran Buenos Aires y el gobernador tendrá que tener en cuenta que tienen que estar dentro de sus prioridades y punto. No se trata de ver quién es más amigo o no, porque precisamente a lo que tenemos que apuntar con la consolidación de las autonomías, de los marcos normativos de policía comunal o de los marcos normativos vinculados a la distribución de recursos, es salir del régimen de discrecionalidad, de te doy porque sos mi amigo o no te doy porque no sos mi amigo, para ir a una cosa más vinculada a lo institucional. Sergio, ¿cómo serían las prioridades a dialogar con el gobernador que llevaría a la región? Y punto por punto, ¿no? Armaremos una agenda en función de la preocupación que planteen los intendentes y de acuerdo a lo que se definió acá. Me parece que tampoco hay que darle... Pero en seguridad, acá se dijo que... Sí, seguridad, la cuestión de los recursos, la cuestión de la proyección de los puertos que surgió ahí al final a partir del planteo de alguno de los colegas de ustedes, digo, me parece que es una cuestión más de agenda de trabajo que de planteos. No se trata de le vamos a ir a plantear a... Digo, somos todo gente grande, tenemos la posibilidad de dialogar racionalmente, sentado en una mesa con un café por medio y punto.